Un equilibrista francés descubre las torres gemelas aún en construcción y de inmediato comienza a obsesionarse con la idea de que forme parte de su show. Por eso hoy, The Walk. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia basada en hechos reales de Philippe Petit, un hombre que encuentra el sentido de la vida en la adrenalina que le provoca su profesión como equilibrista. Y en 1974 se obsesiona con la idea de colocar un cable entre las torres gemelas para caminar sobre él. Pero para saber de dónde nace su obsesión hay que ir un año atrás a su ciudad natal, París. Allí sobrevive día a día haciendo sus espectáculos en la calle. Y aunque eso es ilegal, no se detenía hasta encontrar el lugar perfecto para atender su cable. Un día va al consultorio de un dentista y de pura casualidad ven en una revista un artículo acerca de las torres gemelas. Fue así que empieza su sueño. Y ahora nos remontamos un poco en el pasado para saber cómo empezó a ser equilibrista. Resulta que Philippe, con tan solo 8 años, quedó fascinado por la profesión cuando fue a una feria y vio por primera vez lo que hacía un equilibrista. Empezó a practicar por su propia cuenta hasta lograr caminar por una fina soga. Él no estaba satisfecho con solo eso. Así que volvió a donde comenzó todo y probó caminar por un cable real a varios metros de altura. Aunque antes de dar el primer paso, el dueño del lugar, llamado Papá Rudy, lo descubrió y por poco lo mata. Pero nuestro protagonista le mostró sus habilidades para el mundo del espectáculo. Empezó a entrenarlo para mostrarle cómo una equilibrista se tiene que presentar. Pero Philippe no le mostró suficiente respeto y el hombre lo echó a la calle. Por su cuenta, nuestro protagonista dejó a sus padres para dedicarse únicamente a hacer shows en las calles de París. Es así como llegamos hasta el día de hoy donde es muy popular por sus hazañas. El problema con esto es que le roba el público a otros artistas de la calle y una de ellas es Annie, una cantante. Para no afectarla, nuestro protagonista le propone hacer un trato. Ellos se quedan hablando y Philippe aprovecha para invitarla a una cita para contarle a su plan maestro de caminar entre las torres. Ella le dice que es un poco loco pero la apoya, ya que cree que todos los sueños son válidos. Y esto es lo que termina por unir a la pareja. Annie le muestra que en su trabajo hay unos árboles y ahí él comienza a practicar. Conforme pasan los días, Philippe se da cuenta de que necesita que ella lo acompañe a realizar su sueño y la anima para aprender sobre el equilibrismo. El tiempo sigue pasando y al parque llega un fotógrafo llamado Jean-Louis, en el cual nuestro protagonista encuentra una oportunidad para retratar su caminata en Nueva York. Y por primera vez vemos que la cuerda puede fallar. Es por esto que va a visitar a Papa Rudy para preguntarle sobre la manera correcta de instalar el cable. El hombre le dice que no puede compartir sus secretos de manera gratuita. Así que Philippe comienza a pagarle por sus clases. Nuestro protagonista comienza a aprender los secretos del mejor. Y Rudy lo invita a que se quede en el circo como un ayudante. Y aunque solo se encargaba de limpiar, gracias a esto puede practicar en un cable real mientras tiene tiempo libre. En una de sus prácticas, Papa Rudy ve como protagonista se cae justo antes de llegar al final de la cuerda. Y para evitar que eso le vuelva a pasar, le da el mejor consejo que un equilibrista le puede dar a otro. Le cuenta la historia de un portugués que murió de una caída cuando solo le faltaban tres pasos. Y es que no se tiene que confiar ni ser arrogante, porque cualquier movimiento en falso le puede costar la vida. Un par de semanas después, tiene su primera presentación pública caminando sobre una cuerda arriba de un pequeño lago. Lo acompaña su fotógrafo y su novia. Pero eso no evita que todo fuera un completo fracaso y termine cayendo al agua. Eso es un golpe duro para él, pero no se rinde. Sino que ahora quiere presentarse en un lugar que le guste como lo son las torres de Notre Dame. Esto es algo mucho más arriesgado e ilegal. Pero con ayuda de Jean-Louis, nuestro protagonista lleva a cabo su primer show público y exitoso. Además de que esto le demuestra cuál es su verdadera pasión. Obviamente como esto es ilegal, la policía no tarda en llegar al lugar para arrestarlo. Más tarde, vemos que en el diario publican una foto de él como un delincuente. Para nuestro protagonista, esto era decepcionante. Pero en el mismo periódico hay una fotografía de las torres gemelas. Y él lo toma como una señal lo suficientemente buena como para que en tan solo unos segundos preparen sus maletas y se suman a un avión. Cuando llegan a New York, se encuentran con la dura realidad de que las torres son mucho más gigantes de lo que él creía. Incluso piensa que ya no va a poder hacer su espectáculo. Pero solo es suficiente que una puerta se abra para que su sueño sea más fuerte. Va hasta el techo de una de las torres. Prueba por primera vez ponerse al borde del vacío y se atreve a mirar hacia abajo para afrontar ese miedo. Claro que todavía falta mucho tiempo para cumplir su sueño, ya que primero tiene que volver a París para poder planificar todo junto a sus cómplices. Papá Rudy no se iba a quedar fuera y le da más consejos sobre cómo tensionar correctamente el cable y evitar que se suelte. Pero lo más importante es que le pide que use un arnés de seguridad oculto. Esto termina en una pelea porque Philip cree que hacer eso es hacer un falso logro. Rudy sabe eso perfectamente. Pero no puede evitar preocuparse por la vida de un chico al que considera su hijo. Siguen practicando y Jean-Louis les presenta a un matemático llamado Jeff, uno de sus nuevos cómplices. El último paso que les falta es la manera de pasar los cables de una torre a otra. Anteriormente lo habían hecho pasando una pelota con un hilo transparente, pero ahora tiene que buscar algo que sea mucho más potente. Y aunque la idea de nuestro protagonista era usar un avión a control remoto, el fotógrafo soluciona fácilmente con un arco y flecha. Ahora sí, con todo listo establecen una fecha para el gran acto, el 6 de agosto. Viajan un poco antes para hacer trabajo de espionaje y sacar toda la información posible de las torres. En uno de esos espionajes, Philip se disfraza de arquitecto y por casualidad termina pisando un clavo. Esto le lastima el pie a tres semanas del día especial. Pero usar muletas también le da un trato preferencial dentro de las torres. En otra de sus visitas conoce a Barry, un hombre que trabaja en la Torre Norte. Este tipo se da cuenta inmediatamente que Philip no trabaja allí porque lo reconoce de su acto en las torres de Notre Dame. Barry le cuenta que trabaja en las Torres Gemelas y Philip sabe lo que tiene que hacer. Lo invitan a cenar para pedirle que forme parte de su obra maestra. Y como cualquier persona normal, Barry les dice que es una locura. Pero se suma al plan. Los días pasan y finalmente llegan a la ciudad Jeff y Jean-Louis. Ellos conocen las torres y cuando se van, pasan por una tienda de electrónicos para comprar un interfono. Así conocen a otro hombre francés llamado JP. Con tan solo este dato lo invitan a cenar. Lo que significa que le proponen unirse al equipo. Y como JP lleva mucho tiempo en Nueva York, le piden que se encargue de buscar nuevos cómplices. Él les presenta a un par de idiotas que sin pensarlo mucho se unen al plan. Ahora que tiene su equipo y que solo falta un día para el golpe. Empiezan a repasar el plan que de manera resumida es el siguiente. A las 2 PM se van y se dividen en dos grupos. Uno para cada torre. El protagonista, Jeff y uno de los idiotas. Se van a hacer pasar por obreros para poder llevar todos los cables por el elevador de carga. Mientras que el fotógrafo y otro tipo van a ir con Barry para poder ocultarse su oficina. Hasta que sea de noche. Durante toda la madrugada van a instalar la cuerda y todo lo que sea necesario. Para que cuando salga el sol, Phillip dé el primer paso. El plan inicia y nuestro protagonista va junto a sus cómplices a la torre sur. Acá se encuentran algunos inconvenientes como el guardia de seguridad. Pero el más importante es el encargado de los elevadores. Que les dice que no pueden usarlos porque otras compañías los alquilaron primero. Se detienen a esperar mientras que JP se hace pasar por un americano y se amiga con el encargado. Para que cuando termine el turno los deje llevar todas sus cosas. Tiene mucha suerte y el tipo lo lleva hasta el piso 110. Donde el rubio se encarga de distraer al hombre para que Phillip pueda descargar y llevar todas las cosas al techo. Mientras están haciendo su trabajo, escuchan la radio de un guardia. Esto hace que uno de los tipos que lo acompaña se vaya. Nuestro protagonista se queda solo con Jeff y para evitar al guardia se esconden en el hueco de un elevador sin terminar. Se quedan esperando allí hasta que el guardia se va. Ahí aprovechan para sacarse las botas de obrero que le lastiman los pies. En especial a Phillip que hace que su herida se vuelva a abrir. Él le resta importancia y siguen esperando hasta que ya no escuchan la radio. Pero para este punto ya anocheció, comienzan a subir las cosas. Recién ahí descubren que hay un guardia dormido. Y con mucho cuidado logran subir el cable. Nuestro protagonista se queda esperando a que ya Luis desde la otra torre le tire la flecha que contiene el hilo transparente. Mientras que Jeff vigila al guardia. Phillip ve que su amigo tira la flecha pero no encuentra el hilo por ninguna parte. Y llega al punto que se desnuda con tal de poder sentir con cada parte de su cuerpo. Al final ve que la flecha está en una esquina muy pequeña. Y cuando la encuentra, Jeff le avisa que el guardia ya no está. Y aprovecha esto para llevar todo el equipo que les faltaba. Comienzan a preparar todas las cuerdas y conectan su comunicador. Pero nuevamente un guardia los interrumpe. Por suerte no sucede nada y ellos pueden continuar con su trabajo. Solo que esta vez colocan una especie de alarma en las escaleras para estar atentos cuando venga alguien. Llega el momento más importante y comienza a pasar el cable. Pero al ser tan pesado se les resbala de las manos y se les cae. Nuestra protagonista lo asegura para que no caiga del todo pero esto ya los retrasa mucho. Comienzan a tensar la cuerda lo más rápido que pueden pero ya es casi el amanecer. Lo que significa que es probable que no lleguen a tiempo. Ellos intentan apresurarse pero un hombre evita su alarma y sube al techo. Se ven pero no les dicen nada. Simplemente los ignora y se van sin ni siquiera decirles una palabra. Continúan con todo y Phillip se coloca a su vestuario para comenzar con el show. Colocan un pie en la cuerda y se concentra para cumplir su sueño. Coloca su otro pie y de a poco comienza a caminar dando pequeños pasos. En tan solo unos minutos ya había cumplido la mayor hazaña que un equilibrista se animó a hacer. Pasa de la torre sur a la norte. Pero eso no es suficiente y él quiere volver una vez más. Hace su segunda caminata por la cuerda y en medio de la nada se siente completamente realizado. Se detiene para agradecerle a su cable por sostenerlo para después seguir con su acto. El problema es que cuando mira hacia el frente ve como dos policías esposan a Jeff y le piden que se acerque para poder arrestarlo. Obviamente nuestro protagonista no va a dejar que eso pase y da media vuelta para seguir caminando en el cable. Nuevamente se detiene la mitad pero esta vez para apreciar a todo su público. Cuando nuevamente está por llegar a la torre norte aparecen otros policías y como está rodeado solo tiene una opción. Se queda en el medio mientras los policías se quedaban asombrados por su talento. Pero de todas formas tienen que arrestarlo. Uno de los oficiales se coloca sobre el borde del edificio e intenta agarrarlo pero no funciona. Phillip vuelve al centro de la cuerda y se recuesta sobre ella. Entre todo su público obviamente está sus amigos que escuchan que se acerca una tormenta y Phillip no sabe de esto. Pero una gaviota se le acerca y él sabe que su función ya debe terminar. Nuestro protagonista sabe esto a la perfección porque el cable no va a soportar para siempre. Y encima su herida está cada vez peor. El equilibrista se dispone a hacer su último acto sobre la cuerda y camina agarrando su vara con tan solo una mano. Se acerca a la policía y les dice que ya terminó. Aunque todavía le faltan tres pasos. Les lanza su vara y finalmente se para en la torre. Todo su público le aplaude para ver que el show terminó. Pero la policía lo arresta inmediatamente y comienza a desarmar su escenario. Lo bajan de la torre y todo el mundo lo recibe entre aplausos. Lo que le demuestra a nuestro protagonista que su obra fue todo un éxito. Incluso algunos policías lo felicitan. Su caso es llevado ante un juez y su última condena es repetir su show. Esta vez a un metro de altura y con un público infantil. Phillip y todos sus cómplices van a un restaurante para festejar y despedirse. Nuestro protagonista se queda en la ciudad. Pero sus amigos y el amor de su vida vuelven a París para cumplir sus propios sueños. Por su parte, a Phillip le dieron un pase para el mirador de las torres para poder ir de vez en cuando y revivir el momento más brillante de su vida. Esto fue The Walk. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos!